Ella bless Ella bless Kala kireke nuhitala, matatani, latu wakameta kulea Uyaka nuwataru, waki wabekare, kikalake fikikuri ya otukacharia Mahikwa lekira, mwaraa, kani dikito nukamutu Mpikala, kitala, kiuuritinyu kumututula Akaluutika tokiruma limits Kikone nenele ni tambo Magi nakalanda bilinyo, vateweka kiniwere oneto Que mi mamita la cabra va a tener la monequilla Dime que yo leo de la, para que yo leo de la Una huiracuera, para la morela Sergi lo tanto facho Que mi mamita la cabra va a tener la monequilla Sergi, vinyere uko haira nifanumakitekila ikile get the over Nipusheni, ipu mifazashko matona, kena koza mifala raton Panko munu ndota mwele nyo, washavale kia muiri edu mtuna Na yuko kupali, akikutole njuka la superiori Masi mato akimaka iparami, ele topaka mibimikimanda Ifusinu kakifeseri kumanda, tamu yiko nenele nita Makina kala nabilinyo, wabate wakakini walea wanechuki Mimikala kawira, bateva murikili adhinyo Miki wale ubella, paruki uwella Mula wira kumwira, pala mwela Nei marenga suiki, tapolata zero seshu, boda zona Nisuta mamadhi, abuna mfalia ii Nisderata mwamuni, anukola mshakale nitae Tawamati na mayoya, wano kakifesamanda fi Ishku wafaza ndagrela, bota kurwingo, watantango Kwa hizali nagrela Ayuwe balta, kwaltati nkumparasi Nata wiko nenele nita Makina kala nabilinyo, wabate wakakini walea wanechuki Mimikala kawira, bateva murikili adhinyo Miki wale ubella, paruki uwella Mula wira kumwira, pala mwela Nata wiko nenele nita Mali na kala nabilinyo, wabate wakakini walea wanechuki Mimikala kawira, bateva murikili adhinyo Miki wale ubella, paruki uwella Mula wira kumwira, pala mwela Otam 1230 di Aprili, limone lavahini